En este video vamos a ver lo que es la ascensión 3, bienvenidos, aló, yo soy Hielo, vamos a empezarle, miren, vamos a salir de aquí para que ya vean, para que no se escuche las máquinas A ver, la ascensión 3 y ascensión 2 ya cambiaron, aquí nomás voy a cubrir lo que es la ascensión 3 y después ya voy a subir un videito para la ascensión 2 y la ascensión 3, vale Ay, perdón Ahora, ¿qué necesitan para ascender? Bueno, tienen que hacer este reto, lo pueden hacer dos veces por día, aquí les dice cuántos intentos tienen Yo hice 113 trillones de daño y ya tengo mis recompensas, ok, entonces, ¿qué recompensas me dio con hacerlo una vez con 113 trillones de daño? Bueno, me dio 6 chips para ascensión 3, o sea, ya no tengo que hacer eso más, ya tengo para ascender todas mis unidades al 6, al 3, perdón, ok Con hacerlo una vez únicamente con 113 trillones me dio esto, también me dio 1 de ascensión pero al 2, no sé por qué, pero me dio 1 nomás No lo necesito, pero pues ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, este de ascensión es para la ascensión 2, ok Este que es color mítico se usa para las ascensiones 2 y este para la ascensión 3 ¿Qué beneficios tiene la ascensión 3? Bueno, la ascensión 3 lo que te va a permitir es equiparle dos skins a tu unidad, ok Dos skins a tu unidad, aparte, también te permite rolear el nuevo talento que es el de 4S Aquí, por ejemplo, Máquima tiene triple S en daño, el nuevo talento cósmico es 4S, ok Este, ¿cómo lo pueden conseguir? Únicamente en las unidades de ascensión 3 Si tienen una unidad de ascensión 2 o 1, no les puede salir el talento en triple S, digo en 4S, ok Entonces, ¿qué necesitan para ascender? Lo mismo que la ascensión 1 y la ascensión 2, pero le agregamos el chip Aquí vamos a agregar el chip, eh, que, espérame, ¿ya lo tiene? Ok, aquí ya lo agarra en automático, necesitas un chip, necesitas 50 de esencia cósmica y 3 copias de la unidad Creo que tengo de Máquima, sí, aquí tengo varias Máquimas Voy a poner esta otra Máquima y ya la podemos ascender Lo que nos permite, aquí te dice, puedes equipar un skin secundario Y tu equipo, y tu personaje ya puede tener talentos arriba del 100%, o sea, 4S Vamos a convertirlo ¡Oh, Dios! ¡Se ve hermosa! ¡Está chulísimo! ¡Me encanta! ¡Ay, tres estrellas! ¡Me encanta! ¡Se ve muy god! ¡Ay, ay, ay! Y le podemos equipar dos skins No tengo skins de Máquima Tristemente Pero Tengo aquí un pochita que Vamos a ponérselo para la skin Eh, con Perfection Vamos a agarrar ese pochita para equipárselo No sé si le pueden equipar dos cósmicas Pero lo intentamos ya cuando la tenga Vamos a sacarle Perfection Of Noldesh, Arcane, Demonic, Conquest Esto tarda un poquito, así que hay que tener un poquito de fe Tengo mucho scrap, entonces no hay tanto problema De que lo saco, lo saco Ahí está, Perfection Vamos a ponérselo Vamos a ponerle los dos skins a Máquima Me imagino que así se puede Select slot número 2 Ahí te dice cuál quieres poner Y aquí está Máquima con dos skins ascendida al 3 Les voy a hacer 100% honestos También Tengo un par de tokens Tengo 367 Entonces Máquima Te voy a tunear Te voy a tunear No me importa la triple Ay, Dios Denle like Suscríbanse Denme la suerte A que me salga 4S Uy, ahí va Estoy dispuesto a perder Tengo muchos talents A ver, ahí va 4S, 4S Mientras no me salga 4S en speed Todo bien Vamos a rolearlo aquí un poquito Eh, ok Quiero las 4S Una Oh Oh my Oh La primera No es 4S Es un Es un omega Oh No A ver Tiene un 1% más 10% más de daño crítico Tampoco es lo mejor Pero Se ve chulísimo Oh my god Ok, siguiente Ya va la primera Esto es lo máximo ¿Verdad? O no Porque dice un 1 Esto no es 4S, eh Soy omega No creo que sea 4S Porque debería ser 150 Ok, fuck it Seguimos roleando Debe ser 150 a la izquierda Fue mi error Se ve bonito Mi error Debe decir 150 a la izquierda Bueno, es un omega Digo No está tan mal Me agrada que vayan cambiando Que vayan cambiando Lo de la S, eh Es 150 a la izquierda Tengo entendido No sé por qué decía más Pero bueno Y también decía un 1 Estaba raro Ok Quiero 4S No me importa nada más Tengo muchos talent tokens Y tengo 24,000 medallas Que estoy dispuesto a gastarlas En más talentos Digo 24,000 gemas Doble S Ya no quiero esa cochinada Ay, no está mal No está mal Pero no es 150 144 Uy No Vamos por Vamos por el 150 En la Speed Guácala En Speed Guácala 150 Yo quiero el 150 No busco nada más ¿Por qué en Speed? Ok Ay Dios mío No me sale Tengo muchos tokens Entonces No hay tanto problema Y ahorita podría farmear 100 rápido Ay, man Nomás no me sale Triple S Ya no me gusta Guácala No puede ser Nomás no me sale Que diga 150 a la izquierda Me imagino Debe ser un Omega 4 116 Está súper Súper difícil No me ha salido No me ha salido Ni uno solo No me digas Que ahora tenemos Que farmear Talent Tokens Porque son Demasiado De flojera O sea Está mucha flojera Farmearlos Man Nomás no sale 150 150 150 Ahí está Ahí está Este es el 3 Es 150 Es el máximo Es el máximo Es 150 Primer 150 Muy bien Sigamos Este es Bueno, ¿verdad? 150 Ok Ahí va el primer 150 Si esta máquina Fuera God Libro Uf Ahí va el primer 150 133 Not bad Pero Aún tenemos 317 No Esto sigue Esto sigue Ya tengo bloqueado El 150 Muy bien Aunque no me salga En velocidad Si me sale En velocidad Lloro La vez pasada Me salió Triple S En velocidad Justo cuando dije Eso Y guácala Ok A ver No está mal Pero velocidad La verdad No afecta En el daño Dijeron que el máximo Es 200 Me están diciendo Que ahora el máximo Es 200 Espera Es 200 No puede ser 200 Voy a investigar Dicen que no es 200 Aquí en el chat Estoy grabando esto en vivo Saluditos a los que están Aquí hablando Ok Me imagino que va a estar En Frequently Asked Questions No lo han puesto Ok Pero dicen que no es 200 Ok Es 150 al máximo Ok Entonces Me estaban troleando Casi roleo aquí Ok 150 al máximo F Ok 150 es el máximo Y es un Omega 3 Es como SSS Ok Ahí va Uy Este es un Omega 2 Man Omega 2 Pero no Tenemos muchas medallas Uy Quiero dejarlo Quiero No 150 150 Vamos por 150 Vamos por 150 No sale el 150 No sale el 150 en lo demás Tengo mala suerte O soy yo Es mi imaginación Estoy teniendo muy muy mala suerte 101 Uy Uy 144 144 Not bad Hasta lo podría dejar en 144 Eh No me molestaría Ay No puede ser No puede ser No me sale Ok ¿Cuántas medallas tengo? 259 Aún tengo bastantes Aún tengo bastantes Ojalá no me arrepienta de esto Por favor Que no me arrepienta De estar gastándolas Como Menso Ay man O3 por favor Omega 3 Por favor Omega 3 Por favor Ok Si ya me sale Omega 2 Lo dejo Lo dejo Si me sale Omega 2 Lo dejo En Speed No me importa el Omega Estoy buscando Omega En Ability Ok Omega 1 ¿Cuántas me quedan? 211 Aún podemos Aún Aún se puede Tengo estas dos bloqueadas Uy Aunque Uy 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 Ok Lo voy a dejar así Solo porque Quiero ver Cuanto tengo De esencia Déjenme abrir aquí Estas cositas Vamos a ver si podemos Ascender otra unidad Al 3 Voy a abrir Estos orbes que tengo No farme mucha esencia Estos días Vamos a ver si me sale Si me sale Machima Godly Lloro porque acabo de meterle Omega a la otra Y ascensión 3 Literal Lloro Si me sale Otra cosa Está bien Vamos a ver Ahí va lo primerito Eh Otra machima Bueno No la necesito Me sirve de esencia Ok Ahí va Otro Otro orbe A ver Que tal Bueno De 7.05 Que da Un Takeshi Omega 3 Como la vitamina El La capsula de orbe Ya me puede dar A Levi No Aún no me da Levi Esa no la voy a abrir Tengo de esencia 10 Entonces necesito 8 personajes ¿Cuál quiero subir A Takeshi ¿Cuántos Takeshi Tengo? 1 1 2 3 Ok Debería poder subir Ah no Takeshi no va a Gon ¿Verdad? Ok Gon Si es Gon Ok ¿Cuántos Gon tengo? 1 2 Dime que tengo el tercero 3 Gons Ok Ok Podemos subir a Gon Ascensión 3 Vamos a seleccionar A este A tu casa Vamos a seleccionar A este Apex Fury Este de aquí Que es Godly Este de aquí De acá Eh 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 El Machima ya no la necesito Eventualmente La voy a necesitar Para cuando haga Mis equipos de suerte Con Ascensión 3 En cósmicos Pero por el momento Machima A tu casa Eh Tengo esta otra Machima Listo Ok Ya debería tener Suficiente para la Ascensión 3 De Gon ¿Dónde está Gon? Aquí está Gon Tenemos todo Vamos a ascender a Gon A la Ascensión 3 Nos falta una copia de Gon Aquí está Y listo Gon Ascensión 3 ¡Jóla, ven! Uy, uy, uy Vamos a poner aquí al Gon Vamos a subirle Sus estadísticas ¿Por qué no? Eh A ver Tengo muchos Estoy buscando Omegas Por favor Cualquier Omega Omegas los dejo Ok, Omega 1 Lo dejo Porque ya Ya no tengo tantas medallas Tantos talent tokens Omega 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 En Speed No me sirve Ok No me sirve No me sirve Nos vemos Check, pato No me sirve esto No me sirve No me sirve ¿Cuántos me quedan? 187 Ok Deberíamos De poder Deberíamos de poder Sacarle otros Omegas Por favor Por favor Omega Hacen daño Ok Otro Omega Lo dejo ahí Está bien Y un Omega Ahí está Perfecto Y tengo 177 ¿Será que podemos subir Otro? No creo Eh A ver Sería A Takeshi Te necesito 50 de esencia Que sería Uno Voy a necesitar 10 personajes No perdón Necesitaría Sí 10 personajes Sería Uno Dos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Podemos subir Otra unidad Al tres Uy Ahí va Ascensión Tres Otra unidad Claro que sí Tú pa' tu casa Puni Me ve Este es muy feo Otro Takeshi Este Alma Este Timebreaker Esta líder Me faltan Tres Tengo Literal Exactito Perfecto Listo 50 Gente Ascensión Ascensión Tres Donde está Takeshi Ahí te va Chiquis Triquis Ahí va uno Ahí va el otro Y ahí va el tercero Gente Tres Unidades Ascensión Tres Me encanta Me fascina Ahora sí Takeshi A este también Le vamos a buscar Omega En cualquiera Listo Estamos Joyita ¿Dónde está Takeshi? Omega Omega Uno Ok Takeshi Tú ni tenías buenas quirks Pa' tu casa Por favor Omega Omega Tres Omega Uno Lo dejamos No es el mejor De hecho Sabes que Omega Uno No lo quiero Omega Dos Pa' arriba Me debería Poner Ok Omega Dos Uno Ahí va Nos faltan Dos Omega Uno Uy Bueno Lo dejo Para no arriesgar A ver Nos falta Este en Omega Daño crítico Por favor Omega Por favor Omega Omega Uno Listo Gente Pudimos sacar Ascensión Tres En varios Este Omega Dos Nos faltaría Otro Omega Tres Igual Este no va a poder Mejorar Omega Tres Al cien Pero bueno Tenemos tres Unidades ascendidas Gente Necesito Skins Cósmicas Las vamos a formar Ahorita Claro Pero Por el momento Necesito El Pochita Con Perfection Así que Vamos a conseguir Ah no Gente Tengo otro skin De Gon Vamos a ver Si le puedo poner El skin a Gon Le sacamos Perfection Sé que tengo Un skin De Gon Este skin De Gon Extra Vamos a sacarle Otro Perfection Por favor Por favor Por favor Demonic Unstoppable Arcane Conquest Furious Rootless Arcane El Perfection Como tarda No se deja ver No se deja ver El Perfection Gracias por la suscripción Bienvenido No se deja ver La Perfection Gente Ahí seguimos Sigue esto Aquí está Listo Será que la podemos equipar Yo tengo esta duda Por favor Dime que sí Dime que sí No No puede ser Podemos ponerle Una skin cósmica Por personaje Man No me digas esto Porque aquí no me dice En el espacio 2 Me debería de decir Por ejemplo Si le pongo este pochita Me debería decir así Equipar en el espacio 2 Ok Estoy triste Pero no pasa nada Porque también tenemos Varios pochitas Para ponerle La skin Perfection Ahora no sé Si sea Una skin cósmica Limitada O si le pueda O sea La unidad solo puede Tener una skin cósmica O si no puedes repetir La skin Entonces sería conseguir Skins del evento De Halloween Que tristemente No me ha salido Ninguna cósmica Bueno Lo descubrimos Ya no pasa nada Hubiera sido muy gode Pero bueno Necesitamos los pochitas Con Perfection No mal ¡Ay! ¡No la salté! ¡Ay! No me digas esto Yo voy a dar más lento Salte Perfection Aquí está cargando No puede ser Que salte Perfection No me digas eso Es que voy muy rápido Aquí está Listo Pochita con Perfection Lo equipamos En Gon Y nos falta Uy ¿Cuándo está el otro Pochita? ¿Pochita? Aquí está Aquí está el otro Pochita Va a haber Pochita Totalmente necesito En Perfection Este va a salir rápido Miren Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos ¡No! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me suertudo! Listo Pochita Te coloco a ti ¿Dónde está este? Equipo dos ¿Listo? El QB hace 17 billones El QB hace 17 billones 17 billones 17 billones Poción de daño Ok Ok, será que llegamos A ver Espera Estoy Muy emocionado A ver cuánto daño tiene Máquima 1.5 billones No creo que llegue No sé Necesito al menos 1.05 trillones Vamos a hacer Vamos a hacer la torre De hecho Me voy a tomar la poción Digo No me sirve de nada Aquí Pero la hago ¿Por qué no? Creo que la poción Afecta en el dummy Pero a ver Estamos cerca del trillón Estamos muy cerca del trillón 800 Necesito Con un trillón Llego Básicamente 800 No te quedes ahí Chiquito Por favor Sube Por favor Sube Yo sé que quieres subir Si no Voy a tener que sacar al Jotaro Y meter al Aizen Me hagas esto Yo sé que quieres llegar Ok Creo que no llegó No llegó No va a llegar No va a llegar Yo sé que quieres Yo sé que quieres Vamos Sé que quieres Estás ahí deseando llegar Ay man Ok No vamos a llegar Vamos a probar Quitando al Jotaro Metiendo a Aizen Pégale Aizen 700 Uy Llegamos cerca a 900 Ok Si se puede Si se puede Con que todas Coordinen el daño Voy a intentar Con las habilidades Activadas Y desactivándolas O sea que yo la active Porque creo que así Sacan más daño Ok Voy a desactivar A ver cuántos aquí hay 600 700 800 Ok Voy a desactivar las habilidades Yo las voy a activar Dejen de todos Voy a activar yo la habilidad A ver Si podemos llegar Vale Ya puse al Aizen Ay man No sé si me está dando más daño Aizen La verdad Pero Aizen no tiene skin Eh Ok Voy a activar las habilidades Ya están todos Tengo entendido Que tienes más daño Si las dejas activadas Si Por mucho Terriblemente No Dejen Dejen A ver Espera 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 Si Ok Ok No Ok Las voy a dejar activadas Ok No estamos pudiendo llegar al daño Pero Estamos sacando muy muy buen daño O sea casi casi Tabla de daño Muy muy cerca Esto ya lo voy a probar Ahorita Ya que terminé Terminando el video Para ver cómo puedo llegar Porque probablemente Si me equipo Más unidades de escalado Probablemente Pueda llegar Hoy Llegamos 1.7 1.07 1.08 1.17 1.20 1.20 Estamos Quítense todos Mancos ¿Dónde están? ¿Dónde estoy yo? 1.20 ¿O llegué más arriba? No No hice más de eso No No vi ¿Dónde estoy? No me hagas esto juego Gente Llegué Llegué Pero no me veo Voy desde abajo No 1.10 Ey Esto está mal Hice 1.20 ¿Ya me cambiaron? Tuve que subir No hay chance ¿What? No me veo ¿Me pasé? ¿O me bajaron? ¿Por qué me bajaron? Ey Yo no hice 110 Hice 120 Hice 120 Hice 120 Y 120 Algo Debería estar Hasta por acá Ey 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 What happened? A lo mejor Se va a actualizar Esto Ok Intentemos Con otro equipo 1.10 Ahí seguimos subiendo Habla de daño Ya está fácil Llegar aquí Pero Vamos A hacer algo Cochino Mi gente Cochinote Lo siento Go Yo eres muy sexy Pero Necesito meter Crimson Rose Voy a sacar Este no lo puedo sacar Porque es Ascension 3 Lo siento Voy a sacarte a ti Voy a meter Otro de escalado A ver si podemos sacar Más daño Starflare A ver Dime que ya Dime que ya estoy más arriba No Ey Me la actualizó 111 Dicen que 121 Ok Creo que con todas De escalado No estoy haciendo Tanto daño Ok Bueno gente Yo vi que hice Buen daño Debería estar en el top De 50 para arriba De 50 para arriba Debería estar Según yo Hice 1.28 Y creo que Han actualizado esto Porque sigo Con 111 Ok Ya estamos en la tabla De daño nuevamente Vamos a desequipar esto Vamos a equipar Con Yotaro Para ver si A ver Honestamente no creo Que Yotaro Vaya a hacer Que haga más daño Pero vamos a dejarlo Un momentito Vamos